Sí, así es. Fue un trabajo integrado que venimos haciendo del sistema de emergencia de la provincia de Buenos Aires y la importancia también de sumar a nuestro sistema de bomberos una herramienta más que son los helicópteros de la provincia de Buenos Aires. Hoy la provincia de Buenos Aires cuenta con nueve helicópteros propios, ocho de ellos totalmente equipados para trabajar en incendios. No solamente el equipamiento, sino con la tripulación certificada. Así que el despliegue de bomberos voluntarios, hubo anoche siete cuarteles de bomberos, quince dotaciones, más de ochenta personas trabajando en campo y los cuatro helicópteros lograron contener rápidamente el incendio. Y ahora está técnicamente controlado, ¿sí? Como decimos técnicamente porque si uno ve parece que está extinguido, pero hay pequeños focos que por tierra, los con autobombas y por aire con los helicópteros, están enfriando esos puntos de calor. El tanto de calor y la sequía no ayudan seguramente y esto hace que estén más ahí atentos a controlarlo, ¿no? No, no, no solamente no ayudan, sino que juegan muy, muy en contra, ¿sí? Hay una situación de estrés hídrico muy grande, bueno, altas temperaturas, y eso provoca que la peligrosidad de incendio sea muy grande. Entonces, lo que hay que decir mil veces hasta el cansancio es pedirle a la población que no prenda fuego, ¿sí? Que no a la población, a los dueños de campo, empresa, digo, a todo el mundo, vecinos, vecinas, ¿no? Que no prendan fuego, pero ni así sea para decir, bueno, yo prendo en mi campito para quemar una rama de la poda. En esta situación no se puede, o sea, que cualquier pequeño incendio puede provocar, digo, toda esta situación que vivimos hoy acá y que vivimos a lo largo y ancho de la provincia, todos los días, decenas de veces, ¿no? La provincia de Buenos Aires es muy grande y deben estar acostumbrados, lamentablemente, a trabajar en estos hechos, ¿no? Sí, sí, sí. Cada cuartel, ahí está hablando, por ejemplo, bomberos de Pilar, tiene un promedio de 4 incendios por día de este tipo, solamente bomberos de Pilar, ¿no? Los bomberos voluntarios de Pilar, después tenés todos los otros cuarteles que son de Pilar. O sea, calcularlo, son 20 incendios por día, más o menos, ¿no? Eso por 270 cuarteles, bueno, te da, algunos tienen más, algunos menos, pero nosotros debemos tener fácil unas 500 intervenciones diarias si no tenemos más en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, es un número muy grande, ¿no? Es costoso y riesgoso. Más allá de la magnitud también preocupó el tema de las torres de alta tensión, ¿no? Y esto hace que también sea más difícil el trabajo porque para los bomberos trabajar con el calor, el fuego y encima la electricidad, ¿no? Y exactamente, exactamente, eso hizo también que los helicópteros con el helivalde no puedan trabajar, por la duda que se pueda colisionar con algún elemento, porque no había luz a la noche, entonces trabajaron en la defensa de los barrios, el fuego estuvo muy cerca de afectar la zona urbanizada, que eso es el problema mayor, pero bueno, por suerte, más que por suerte, por la profesionalidad de los bomberos y de los pilotos de nuestros helicópteros se pudo contener. Muy bien, gracias. Gracias.